¿Ya nos vieron? Están perdidos contra W de la derecha, eh. Que se vuelven. ¡Ay, W, aquí a la derecha, aquí a la derecha! Están aquí, están aquí, juntitos a nosotros. Cuidado, Fidel, te pueden ver ahí atrás, a la izquierda. ¡Ah, la madre! ¡Ay, W. Yo tengo a Fidel, yo tengo a Fidel. Cubre, Wuz. No te preocupes, yo te cubro. Ahí viene. Cuidado, Wuz, cuidado. ¡Ponte, pendejada! ¡Madre, a la derecha, a la derecha! ¡Madre, a la derecha, a la derecha! ¡Madre, a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Madre, a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Me cae a uno! ¡He suminado a otro! ¡Tengo a Fidel, tengo a Fidel! ¡No me bajaron de enfrente! ¡Ya valió madres! ¡Se paró uno de acá! ¡Se paró uno de acá, cuidado! ¡Muerto! ¡Me dejó re mal! ¡Uy! Arrastrarte, 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 sigue, sigue. Creo que está al cubierto. Sí, mano. ¡Ah! ¡Cállate aquí, cállate ahí! ¡Desplegando cobertura! ¡No te mueras, no te mueras! ¡Acaba de tumbarse alguien enfrente de nosotros! ¡Dime chance! ¡Manda, manda, 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 manda! ¡Esto es lo que! Solo queda uno, solo queda uno Se río, se río, se río, se río ¡A la madre!